¿Cuándo empezó todo? Quizá como se dice en los cuentos, eras una vez una niña que quiso ser maestra. Pues sí, cuando me preguntan ¿cuándo y qué me decís ser maestra? Es una pregunta que me hace mucho, pero es fácil. Yo siempre fui maestra, nací maestra. Porque ser maestra es algo con lo que se nace, algo que te gusta, que disfrutas, con ello, algo que no se puede explicar con palabras, a menos que lo seas y por suerte yo soy maestra. Y muy orgullosa de serlo porque es la profesión más bonita y gratificante y agradecida a este niño. Desde pequeña siempre quise ser maestra. Cuando jugaba siempre quería escribir en la pizarra, ponía deberes y era algo que me fascinaba. Y siempre tuve claro que de mayor quería ser maestra. Mis profesores a lo largo de mi vida también han influido mucho y quizá mi tía, que ya era maestra y cuando yo era chiquitita me iba con ella al cole, pues yo la veía a ella en su pizarra y veía cómo trataba a los niños y yo decía, yo quiero algún día ser maestra. Y mírame, 12 años después, aquí estoy, siendo maestra. De vocación, que ama su trabajo por encima de todo y que donde más feliz soy y que me hace sacar y donde verdaderamente disfruto y soy yo, es en mi clase con mis niños. Esos que me hacen sacar una sonrisa, a veces también el genio. Y enfado, con esos niños, con los que día a día freno y me convierto en mejor persona, con los que me río con sus respuestas, su inocencia, se cree en todo. Eso es que te dicen, seño, qué guapa estás hoy. O seño, qué te pasa, es que estás malita. Para mí la palabra seño es mi identidad, mi vida, por lo que desde pequeñita he luchado y esforzado. Y de aquí darle las gracias a mi padre y a mis hermanos por ayudarme a lograrlo. Soy maestra y de infantil, que es infravalorado por muchos, pero es la que la tapa más bonita que existe, donde nuestros niños aprenden a ser personitas independientes, a desarrollar su pensamiento y autonomía. En definitiva, empiezan a ser. Es maravilloso como un niño tan pequeño empieza a escribir sus primeras palabras, esa R que hacen redondita con sus patitas, a juntar letras y empiezan a darle sentido a esas palabras que al principio, cuando las ve, no las entiende. Sus primeras sumas y restas, contando con sus deditos, esa imagen se te graba en el corazón y no se te olvida. Soy maestra porque amo esta profesión, porque amo a los niños y lo que esta profesión me da, que no es otra cosa que vida, alegría e ilusión. ¿Cómo decidí ser maestra? Porque no sé yo ser otra cosa. Soy maestra porque no quiero ni sirvo para otra cosa, porque mi corazón siempre lo supo y que creo que está hecho de ti. ¿Cuando decidí ser maestra? No lo decidí, lo fui, lo soy y lo seré siempre. Porque ser maestra es lo mejor que me pasó en la vida, porque cada día me levanto con una sonrisa al saber que voy a mi clase con mis niños. Soy maestra, sí, y lo digo bien alto, soy maestra y de infantil. Tú me enseñaste a volar con alas de pajarillo, cuando no era más que un niño, sin miedo a la libertad. me envejeceré hasta más, amigo, hermano, maestro, siempre como un padre nuestro, en boca de la mucha paz. ¡Han robado el corazón! ¡Han robado el corazón! ¡Los muchachos en la escuela! ¡Ellos pasan, tú te quedas! ¡Alto de ti llegarás! Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan, tú que quedas, tú me enseñaste a volar. Tú decidiste volar, dejando crecer a todos, cada cual tuvo a su modo, su sueño de libertad. Nunca he podido olvidar, aquella lección pequeña, cada cual es lo que sueña, sueña un poco cada cual. Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan, tú que quedas, algo de ti llevarán. Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan, tú que quedas, tú me enseñaste a volar. Vas diciendo que alzarás, en vuelo como un chiquillo, hermano, maestro, amigo, quédate un poquito más. Siempre vendrás un lugar, en mi corazón de niño, compañero de camino, tú me enseñaste a volar.